Acabo de llegar, no soy ni un extraño Conozco esta ciudad, no es como en los diarios Desde allá Dos tibus en un bar, se toman las manos Prenden un grabado y bailan un tango de verdad Y yo los miro sin querer mirar Enciendo un paso para despistar Me quedo piola y empiezo a pensar Que no hay que pescar Dos veces con la misma red Acabo de mirar Las luces que pasan Acabo de cruzar La plaza, las razas Y el color Y siento un humo como familia Alguien se acerca y comienza a hablar Me quedo piola y digo ¿Qué tal? Vamos a pescar Dos veces con la misma red Desprejuiciados son los que vendrán Y los que están ya no me importan más Los carceleros de la humanidad No me atramarán Dos veces con la misma red Dos veces con la misma red Y los que están ya no me importan más Los carceleros de la humanidad Dos veces con la misma red Dos veces con la misma red Dos veces con la misma red Gracias por ver el video.